...presentación de Aina Más Salsa Club y Salsa Producciones. Tenemos el gusto de presentarles este gran artista que ha estado en las más reconocidas orquestas, en los más grandes escenarios, pero le faltaba una ciudad, una capital, una tierra que plantó la salsa desde su raíz y era un anhelo poderlo ver. Recibamos entonces, sin más preámbulos, a el mensajero de la música latina, la voz del Caribe, con ustedes, directamente de Puerto Rico, hermano Oliveira. ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de ser? ¡Qué humanidad! Lo que tú haces Cómo tú vives Hay todo lo que eres, sabe ¡Dali! Lo que tú haces Cómo tú vives Hay todo lo que eres, sabe ¡Vaya! Y el coro dice ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Vaya! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Caballero, es la pura realidad, oye, así es la humanidad, camarada Qué humanidad, qué humanidad Cuánto tienes, cuánto vales, si nada tienes, pues nada vales Qué humanidad, qué humanidad Si tú tienes dinero, tienes amigos, y si estás arrancado, te tiras pa' un lado Qué humanidad, qué humanidad Que critican la casa y el carro, el perro y el gato, compa y todo lo demás Qué humanidad, así es la humanidad Qué humanidad Si me ven vestido de blanco, se ponen a criticar Qué humanidad, qué humanidad Dicen que ese tipo está metido en algo espiritual Qué humanidad, qué humanidad Pero yo no le hago caso a la gente, yo sigo pa'lante y no miro pa' taraz Qué humanidad, qué humanidad Si yo tengo una jevita, me la quieren tumbar, manzones que son Qué humanidad, qué humanidad Si me vieron en el 5 de agosto, a mi mujer se lo van a contar Qué humanidad, qué humanidad Así, así es la humanidad, sí, es la pura realidad, camarada Qué humanidad, qué humanidad Cuánto tienes, cuánto vales, si nada tienes pues nada vales Qué humanidad, qué humanidad Si yo me voy de rumba, a mi mujer se lo van a contar Qué humanidad, qué humanidad Lo mismo me pasa en Puerto Rico, en Venezuela y Panamá Qué humanidad, qué humanidad Pero cuando yo llego a Colombia, dicen que el flaco viene a rumbiar Qué humanidad, qué humanidad Oh Cali, yo te canto con el alma, yo te canto de verdad Qué humanidad Qué humanidad, qué humanidad Cada uno con su rumbo, cuando no se pueda más Qué humanidad, qué humanidad El que no coge consejo, no llega viejo cámara Qué humanidad, qué humanidad Oigan, señoras y señores No le hagan caso a lo que dicen la gente Yo sigo siendo su hermanito, Germán El mismo de siempre Lleva ¡Gracias! Yish Y el coro dice Que humanidad, que humanidad Que el que siembra bien cosechará No se olvide de él te referá Que humanidad, que humanidad Con el sabor de este conjunto musical Tierra va a temblar, tierra va a temblar Que humanidad, que humanidad Si se creían que no llegaban A Cali llegó el mar Que humanidad, que humanidad Ea, esta es la beca de la salsa Te juro que aquí no hay más nada Que humanidad, que humanidad Esta gente sabe de salsa Tiene un conocimiento de primera cámara Que humanidad, que humanidad Cali es Cali, oiga señores Los demás son los demás Que humanidad, que humanidad Cuídate tú, cuídate tú Cómo me cuido yo De la lengua de la sociedad Que humanidad, que humanidad Hay que te tiran pa' y te jalan pa' allá Como quiera que te pones Te quieren tumbar Que humanidad, que humanidad Te critican la casa y el carro El perro y el gato con pa' y todo lo demás Que humanidad, que humanidad No, no se puede complacer A la lengua de la humanidad Que humanidad, que humanidad ¿Por qué me meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida De nadie que amará Que humanidad, que humanidad Y me tiran pa' aquí Oye, y me jalan pa' allá Porque será Que humanidad Que humanidad Que humanidad, caballero Que humanidad Que humanidad Que humanidad Cuidado Viene Árbol que nace torcido Amor es un tronco interés Con esta sofocación Con esta incomodidad Nadie comprende Lo que es su proñón Por eso canto Por no llorar Con esta sofocación Con esta incomodidad Dime Ay, pero dime, dime ¿Dónde me pongo? Si se me revienten todos Con esta sofocación Con esta incomodidad Que es que me tiran pa' aquí Y me jalan pa' allá Como quiera que me pongo Con pa' y me quiera Con esta sofocación No aguanto más Con esta sofocación Me sofoco Me sofoco Y me vuelvo loco Con esta sofocación Con esta incomodidad Que con esta sofocación Con esta incomodidad Con esta sofocación Con esta incomodidad Tírame la toalla Mi sonción Que no aguanto más Con esta sofocación Con esta incomodidad No puedo más Lleva Sacude De verdura Lleva Este es para los salseros de Cali Écharle Yo 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! El cuento de cómo es la humanidad El cuento de cómo es la humanidad Cuando dices que estás enamorada Mis labios permanecen callados Mis sentidos quedan arruinados Cuando hablas de otro emocionada Entonces comienza mi dolor Qué poco remediar con mi canción Es así cuando escribo con pasión Buscando el desenlace de mi amor Soy el que te envía los anónimos Con dibujos de besos y colores Soy también el que te manda flores Firmada por distintos, sea uno y dos Pero a veces este amor Empalza más Pensando en que algún día Nos salvarás con la esperanza Con la esperanza de que a mí vendrás De repente esta pena va a calmar Soy el que te envía los anónimos Con dibujos de besos y colores Soy también el que te manda flores Firmada por distintos, sea uno y dos Pero a veces este amor Empalza más Pensando en que algún día Nos salvarás con la esperanza De que a mí me enteras Oye De repente esta pena va a calmar Vaya Dame tu amor corazón No me lo niegues Dámelo, 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 dámelo ya No haga que me desespere Dame tu amor corazón No me lo niegues Dame la mano y caminaremos por el camino del amor Dejemos que nuestro romance prospere Dame tu amor corazón No me lo niegues No le hagan caso a la gente que dicen que yo Que tengo y que siete mujeres Dame tu amor corazón No me lo niegues Sabes que contigo yo me siento bien feliz Si tú no me quieres Me doy contra las paredes Dame tu amor corazón No me lo niegues Amor, amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Dame tu amor corazón No me lo niegues Sin ti la vida no es vida La vida no tiene placeres Dame tu amor corazón No me lo niegues Quiereme como te quiero Sigue queriéndome así Quiereme, quiereme Mercedes Dame tu amor corazón No me lo niegues Si tú me quieres Pues yo te entrego Yo te entrego Yo te entrego el cielo entero Dame tu amor corazón No me lo niegues Pero si me dices que no Te juro por mi madre Que de amor yo me muero Dame tu amor corazón No me lo niegues Basta, basta ya de anonimatos Si tú no me quieres Te mato, me gritan Dame tu amor corazón No me lo niegues No me lo niegues No, no, no me lo niegues No Ay, dame tu corazón Dame tu amor corazón No me lo niegues Yo sé que tú tienes a otro hombre Pero como yo que no hay quien te bregue Ah, oye Como te besé yo, como te quiere a yo Vamos a hacer la vida mami Alguien que te quiera como yo Eva Adiós No me lo niegues No me lo niegues Conmigo Te entregaré el cariño Quiero que me niegues Tu cariñito Tú eres la estrella Que ilumina mi corazón Quiero que me niegues Tu cariñito No, 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 no No me niegues Un besito No me niegues Tu cariñito Yo quiero que me niegues Yo quiero que me niegues Tu cariñito Dorme como te quiero Sigue queriéndome así Quiero que me niegues Tu cariñito Sabon Yo Vamos Vamos No me niegues tu cariño No me lo niegues No, no, no me lo niegues Mercedes No me lo niegues Si tu no me quieres yo me voy contra las paredes No me lo niegues No le hagas caso a lo que dice la gente No me lo niegues Dicen por ahí que yo tengo y que siete mujeres No me lo niegues Oh no, dame de tu amor, dame los placeres No me lo niegues Estoy cansado de tanto anónimo No me lo niegues Que el anónimo me está matando No me lo niegues De tanto esperar yo me estoy cansando No me lo niegues Dame una respuesta por favor Dame un sí, dame un no No me lo niegues Dame un sí, dame un no Dame tu corazón No me lo niegues Tu verás que bonita la vida será para los dos No me lo niegues Quéreme como te quiero Sigue queriéndome así No me lo niegues Y tu ave negrona santa Que yo te hago feliz No me lo niegues Lo mismo en San Juan, Puerto Rico Lo mismo en Cali No me lo niegues Ay, quéreme como te quiero Sigue queriéndome así No me lo niegues No me lo niegues No, tú no me lo niegues No me lo niegues No, no me dejes esperando No me lo niegues Y vuelve otra vez Vaya Bueno nena Quéreme como te quiero yo Así Así No me niegues No me lo niegues Si tú no me quieres Yo lloro como un niño No me lo niegues Yo lo que busco es que me mimes Y que me den mucho cariño No me lo niegues No me lo niegues No, no me digas que no Mercedes No me lo niegues Dame de tu vida Y dame los placeres No me lo niegues Te dejes esperando Por tu amor No me lo niegues Ah Mira que este negro se desespera Ya estoy cansado de escribirte papelito Y de quererte a lo digno Esa no va Dime que sí o dime que no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias familia Cali Gracias por recibirme Esto es un sueño hecho realidad para mí Después de tanto tiempo Después de darle tanta vuelta al planeta Después de soñar tanto Con algún día llegar a Colombia Por fin se me dio mi sueño Valió la espera Valió la espera Y no lo digo por decirlo No lo digo por decirlo Valió la espera Porque a través de esos años Fui cosechando Fui sembrando Y me decían En Colombia te quieren ver En Colombia te quieren ver Un día de esto llegaré Un día de esto llegaré Llegó mi día Gracias A todos ustedes Y el cariño y el apoyo Que ustedes me han dado Ahora sé lo que es Llegar a Cali Venir a Cali Con su permiso Me voy a dar un traguito de agua Y el caballero Ese botón vale Eso no tiene ni precio Te va a pasar Como lo que le pasó El tipo que cogió la bola De Barry Bones No se preocupe Ahorita se va y lo otro Gracias papá Gracias a usted Dame un vasito de agua Un poquito de agua Con su permiso Que le dé la espalda Ok Bueno maestro Espérate Estamos contentos De tenerlo en esta noche Y en representación De Salsa Producciones Y todos los caleños Que usted vea ahí presente Todos los colombianos Queremos hacerle entrega De un pequeño detalle Para que se lleve Un recuerdo Espectacular De Santiago de Cali Y es de mostrarle El afecto El cariño El honor Que tenemos De sentirlo aquí Con su música Quiero entregarle La bufanda De nuestro país De Colombia Un fuerte aplauso Para que se la ponga A Germán Olivera El sonero Del siglo XXI Bueno La segunda El otro boricua Desde Mayagüez Puerto Rico El hombre Que acompaña A Germán Olivera También le hacemos entrega A Giovanni Jova Rodríguez Un aplauso Maestro Este es el afecto Este es el cariño Y el sentimiento Que le podemos brindar Los caleños Para su salsa Para su talento Para su versatilidad Como sonero Porque no cabe duda Que en este momento Germán Olivera Es uno de los más grandes En la música latina Fuerte el aplauso Para Germán Olivera Con su permiso Que yo tengo que irme Con mi gente ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que yo oí? ¿Qué escuché? Todo eso viene Tú sabes que No se desesperen Que todo eso viene Aguanta Todo eso viene Un poquito de agua ¡Vamos! 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 La música es mi vida, mi compañera y mi amiga Con ella me he desvelado para divertir el mundo Mi voz es la mensajera de la música latina Gracias te doy Santa Cecilia por haberme dado el don Como músico y cantante de la música latina Por eso te digo yo, pa' que lo tengas presente Para cantar guaguaco hace falta un buen ambiente Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Yo me levanto y lo primero que hago es darle las gracias a Dios Por esta linda bendición Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Él me bendijo con buena voz, con buena voz y sentimiento Para cantar guaguaco Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Viajando, 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 viajando por el mundo voy Alegre siempre estoy cantando Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Y no me importa la riqueza ni ser famoso Si canto, si canto yo le doy a mi gente, yo me siento dichoso Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Oh Cali, 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 Cali esta noche te cantaré Con el alma me inspiraré, salve el razón Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Yo sé que por aquí han pasado muchos cantantes Pero como lidera que no Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Todos los días voy cantando, voy contando mi bendición Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Lo mismo te canto un ambolero, una guajira, una guaracha O un sabroso guaguaco Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando El guapango de México, la bomba y la plena de Borinquen De Colombia la cumbia Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Pero cuando llego a Cali yo me siento sabroso, por eso inspiro de corazón Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Mi vida es la música, la música es mi vida, por el mundo cantaré Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Si, estoy como nunca, oye, estoy como yo quería, se cumplió la profecía Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Oye, cantarle bien sabroso, sí, con salsa y mucha melodía Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Oye, Ismael se fue, pero me dejó la clave para cantar bonito y sabroso Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Cuando se canta como Tito Santito Miguelito, esa gente cantaba bonito Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Oye, Ismael Rivera, chamaco Ramírez, es con la voz de mi querido Puerto Rico Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Me levanto y lo primero que hago es darle las gracias a Dios, por esta linda bendición Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Gracias público, gracias, gracias de corazón Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Me siento bendecido de tener un público como ustedes Que me aplauden y me dan calor Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Yo vivo cantando, yo vivo cantando Y así yo moriré cantando Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando El día que yo muera no quiero que nadie llore Que me acuerden cantando Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Viajando, viajando, viajando por el mundo voy Alegre siempre estoy cantando Gracias a lo que Dios me dio, yo vivo cantando Yo vivo cantando, sí Cantando y bailando es rico, guaguaco Eso es así Esa clave que se oiga esa madre Mensajero de la música latina Sí, ya lo saben en Europa, en África y en la China El mensajero de la música latina Mi voz, mi voz es la mensajera Que se escucha por lo que era en América Latina El mensajero de la música latina Con ella expreso mis sentimientos Mis sufrimientos y mis alegrías El mensajero de la música latina Así, así, así me llaman en Cali Así dicen en Borinquen El mensajero de la música latina Latina, latina, de la música latina De la música latina, señor El mensajero de la música latina Cantando voy por el mundo Con salsa y mucho sabor ¡Qué bebé María, qué rico! ¡Ah! Santa Isabel lo quiso así Así, 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 así Así, 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 así Que yo siga cantando con mi salsa y mi swing En la música latina Cantando voy, cantando voy por el mundo Y alegre voy ¡Mensajero de la salsa! Soy, 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 soy Y siempre seré En la música latina El mensajero de la salsa Mensajero de la salsa Porque canto guaracha, bolero y guaguancó En la música latina Un aguajira, un rico, somos un culo Mensajero de la salsa Como yo, como yo, no hay ninguno De la música latina Que te cante sabroso así Mensajero de la salsa Que te inspire sabroso así En la música latina Mira como sigo la clave y nunca la brinco Mensajero de la salsa Mira como sigo la clave y nunca la brinco En la música latina Traigo un saludo de mi puerto rico Mensajero de la salsa Ea, pa' los salseros de Cali De la música latina De la música latina Mensajero de la salsa Santo Cecilia lo quiso así De la música latina Que yo siga cantando Mira con mi salsa y mi swing Mensajero de la salsa De la salsa, de la salsa, de la salsa y el sabor De la música latina A María ¡Ya! Gracias querido público Gracias a ustedes querido público Un aplauso para esta magnífica orquesta de Cali ¿Ok? Que se oiga Quiero Dar la gracia a todos ustedes Por ese apoyo Por ese diluvio de aplausos Por ese cariño y ese calor humano Que desde esta tarima Desde acá arriba yo siento Es algo inexplicable Algo que me da La emoción y las vibraciones De poder seguir cantando Inspirando Yo no tengo límite En cuestiones a tiempo Yo el reloj mío lo tranqué Me dieron tiene dos horas caballote Pero yo mandé a cerrar la puerta del frente principal Así que nos vamos a amanecer aquí ¿Ok? Y Yo canto hasta que Hasta que salga el sol Como dicen Caballero ¿Qué numerito es? ¿Qué tema? Vaya Voy a Voy a bajar la velocidad un poquito Y voy este Esto se pone bueno Pero es que a mí me gusta cantar De todo un poco también No puedo estar acá arriba Inspirando toda la noche Porque Hay otras cositas buenas Que Se pueden hacer Y este numerito Se lo voy a dedicar A todo aquel que tenga una madre Que no se olvide de ella Un número bien bonito Un número famosísimo Espero que le guste la letra Y dice así ¡Gracias! 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 Bien hermano Vine a verte No es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Esa Subtitulado Esa mansionada casa Dice lo que profesaste Es alta tu posición En esta salita que estamos decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan No está todo dineral No nos saques la cartera No es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato De la vieja donde está Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró de mi cabeza Para poner en la casa El retrato de mamá Y desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No, no, no te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alas Falta la joya más cara El retrato de mamá Música Pobre mía, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera te sobró de mi cabeza Para poner en la casa el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alas Falta la joya más cara, el retrato de mamá Miserable, tanto que ella hizo por ti, te trajo el mundo Y ahora que tiene riqueza el lujo, mira como la tratas Como si no fuera nada en tu vida, sinvergüenza, canalla Dale pa' allá Eso no se le hacía a nadie Gracias querido público, gracias a ustedes Ese era un regalito musical Sí, porque el que se dedica a esto tiene que cantar de todo Así me dijo mi padre cuando me estaba criando Si vas a cantar salsa, tienes que cantar bolero, guajiras, montuno, guarachi Y todo lo que te tiren en la vía, ok Así que así es la cosa Gracias querido público, tremenda letra, ¿verdad? Tremendo numerito, ¿verdad? Qué letra más linda A la memoria de Felipe Pirela y Héctor Labo Sí señor ¿Qué dice? Como te leas, qué heres, qué heres, qué heres Bueno, lo que tendré seamless Y también te manda będą ¡Gracias! Están listos Mi gente, yo les quiero decir De una experiencia que le pasó familiar Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle, sin que nadie lo supiera Consejo no cogió, mensaje no escuchió Y por eso, él no está conmigo Estamos todos heridos con la muerte De mi querido hermano Dios quítame este dolor Yo ya sé que yo no tengo que vivir De esta manera, en la calle perdido Solo por hoy yo no quiero beber No me quiero endrogar, yo no quiero morir Yo lo que quiero es vivir Sigan esa clave, sigan esa clave Todo el mundo Nuestros familiares, tanto que han sufrido Su dolor es incomparable Familia, yo sé que aquí toditos Identifican con la insanidad Sufrir, nadie quiere más Lo que aquí queremos es recuperar Y ahora se ha iluminado mi vida Porque me han dado otra oportunidad Yo estoy aprendiendo Cómo vivir un día a la vez Y el coro dice Y el coro dice Solo por hoy Más duro que no oigo Solo por hoy 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 Yo vivo Yo vivo una vida decente Solo por hoy Yo siempre sigo de frente Solo por hoy 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 Me han dado otra oportunidad Solo por hoy Para vivir la vida sanamente Solo por hoy Entre la gente Porque yo soy el que soy Solo por hoy Cantando voy por la vida Y alegre soy Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Ay, solo por hoy Solo por hoy Ya yo Ya yo rompí la cadena Solo por hoy Mandé el diablo para afuera Solo por hoy Ea La primera La primera La derroché Solo por hoy Solo por hoy La segunda La desperdiciaré Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Me han dado otra oportunidad Solo por hoy Para cantarle a la vida Para cantarle al amor Y eso es así Letra Puño y letra De mi hermanito Jimmy Bosch Yeah Aja 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 Já Y el coro dice A mí me han dado otra oportunidad Para cantar, para reír, para soñar y volver a vivir A mí me han dado otra oportunidad Mira que la vida es bonita y no la voy a malgastar A mí me han dado otra oportunidad La primera la derroché, pero eso no pasa esta vez que va A mí me han dado otra oportunidad Para llegar hasta Cali y cantarle a mi gente Que me quiere de verdad A mí me han dado otra oportunidad Para cantar, para reír, para soñar y volver a vivir A mí me han dado otra oportunidad Otra, otra oportunidad Otra oportunidad, otra oportunidad O se me va a dar Oye Solo para ahí Como dice Solo para ahí H para ti, ok papi, Dios te bendiga Solo para ahí Solo para ahí Solo para ahí Solo para ahí Gracias Él los quiere mucho Quiero enviarle un saludo a mi querida Señora esposa Que vino conmigo en este viaje a Cali ¿Dónde tú estás mi amor? ¿A dónde? Que no te he visto ¿Dónde tú estás? Ah, mírala, ahí donde está Un aplauso para mi querida esposa Gracias, gracias a ustedes Gracias por acompañarme mami en este viaje Te lo dije, ¿verdad? Que esto iba a estar súper, súper Pero súper chévere Un saludo a toda la buena gente Que la prensa, los medios Salsa Productions Y a Inamac Salsa Club Un millón de gracias a ustedes Por depositar su fe en mí Por traerme a Colombia por primera vez Salsa Productions Un aplauso Y a Inamac Salsa Club Esos son los bravos de verdad Este numerito es de Víctor Sánchez Afamado compositor caleño Para ti, para Marta Con mucho cariño ¡Vaya aplauso! Vaya Cali, esto es pa' ti De parte de Patilla y Germán González Si tú quieres pasar un rato Bueno, vete pa' Cali Si tú quieres gozar sabroso ¡Ay, rumbe en Cali! Témosle gracias al mar Que supo con su brisa regar Sobre el bañe del Cauca ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Ay, rumbe en Cali! Donde se bailaba el mambo Y la rumba sabrosota ¡Ay, rumbe en Cali! 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 Debe de sentirte orgulloso de su hijo ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Ay, rumbe en Cali! A Cali mucho, mucho le grito ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Ay, rumbe en Cali! Desde el Nietzsche hasta Guayacán ¡Ay, rumbe en Cali! Pero ahora llega Germán Y la tierra va a temblar ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Eh, eh! Humberto, un saludo sincero ¡Ay, rumbe en Cali! Gracias por apoyarme de verdad Por eso te quiero ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Eh, eh! Que viva Cali, Cali su gente ¡Ay, rumbe en Cali! Sí, que viva Cali Mi Cali querido ¡Ay, rumbe en Cali! Gracias por recibirme Como si fuera un hijo ¡Ay, rumbe en Cali! De mi Puerto Rico traigo la salsa ¡Ay, rumbe en Cali! Sí, la salsa de la raíz ¡Ay, rumbe en Cali! Porque no soy cantante de rama ¡Ay, rumbe en Cali! Yo no ando buscando fortuna ni fama ¡Ay, rumbe en Cali! Lo que quiero es cantarle La rumba sabrosa aquí ¡Ay, rumbe en Cali! Yo me amanezco aquí Yo me quedo aquí Yo canto aquí ¡Ay, rumbe en Cali! Así, así, canta y bailo Con mucho swing pa' Cali ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Oh, caleño! ¡Gózalo ahora! ¡Ay, rumbe en Cali! Si de gozar llegó la hora ¡Ay, rumbe en Cali! ¡Ay! Oye, mira como dice Patilla ¡Qué rico tal esto! Te lo dije ¡Yeah! Como dice Mira como dice Se enamoraron de la chum que viene Cali Cali con tu brisa permanente Que nos incitas a gozar Se contagiaron de la rumba que brinda Cali Viva, 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 viva Las mujeres de Cali Dichoso es el hombre que las tiene Se enamoraron del canche que tiene Cali Inspiraciones del gran Patillas Para que todos puedan gozar Se contagiaron de la rumba que tienejen� ¡Ay, rumbe, ay, rumbe de noche y día! Cali tiene melodía Sofía Se enamoraron del caché que tiene Cali ¡Qué sorpresa le han dado, Olivia! Colombia es tu bandera, colombiana es tu bandera, se contagiaron de la chenpa que venda Cali, amarillo, rojo y azul, y azul, y azul, y azul como el mar, se enamoraron del caché que tiene Cali, yo te cantaré, yo te cantaré, y aquí me amaneceré, cantando con tu bandera, se contagiaron de la chenpa que venda Cali, y en tierra colombiana se encuentra Olivera, cantando sabroso en Cali, se enamoraron del caché que tiene Cali, inspiraciones del Gran Patillas, y Olivera viene inspirando, Éxale, María Carmen, yo tu bandera, colombia Hoy se quedó En Cali la salsa llegó y se quedó En Cali la salsa llegó y se quedó Gracias a la prensa, la discoteca y la radio En Cali la salsa llegó y se quedó Sí, por su apoyo incondicional En Cali la salsa llegó y se quedó Esa gente me pusieron a sonar En Cali la salsa llegó y se quedó Los periodistas y sus reseñas En Cali la salsa llegó y se quedó Y Olivera se desempeñó En Cali la salsa llegó y se quedó Y en Cali me quedo yo En Cali la salsa llegó y se quedó Sí, con su salsa y con su sabor En Cali la salsa llegó y se quedó Esta gente tiene calor En Cali la salsa llegó y se quedó Bailan con suena y tienen sabor En Cali la salsa llegó y se quedó Cali es Cali En Cali la salsa llegó y se quedó Si Cali es Cali, mi Cali la salsa llegó y se quedó Si Cali es Cali, mi Cali la salsa llegó y se quedó Oiga, oiga, mire y vea, mi Cali la salsa llegó y se quedó Que viva Cali, Cali, mi Cali, vea Si Cali la salsa llegó y se quedó Se ha bailado aquí tanto que no se puede parar Si Cali la salsa llegó y se quedó Y esta noche te saluda, Germán Si Cali la salsa llegó y se quedó Se quedó, se quedó y se va a quedar Si señor, esta es la meca de la salsa ¡Eva! Enciéndelo ahora Gracias Cali por tu amor ¡Vamos! ¡Otra vez! Gracias Cali por tu amor Mira como dice Gracias Cali por tu amor Oiga ese oro Gracias Cali por tu amor Gracias Cali por tu amor Gracias Cali por tu amor Que yo me siento feliz Gracias Cali por tu amor Con el apoyo que me dieron aquí Gracias Cali por tu amor Esta tierra tiene sabor Gracias Cali por tu amor Sus mujeres son hermosas Gracias Cali por tu amor Y los hombres caballeros Gracias Cali por tu amor Reconocidos en el mundo entero Gracias Cali por tu amor Este es la meca de la salsa Gracias Cali por tu amor Sí, de la salsa sí en la meca Gracias Cali por tu amor Que conmigo nadie se meta Gracias Cali por tu amor Que ya yo llegué a Cali Gracias Cali por tu amor Y Cali me recibió Me recibió con amor Y con aplazos abiertos Sí señor Eso es para ti, caleño Es la cosa Para ti Cali con amor El aplauso es para Patillas Víctor Sánchez Y su querida esposa Marta Ahí nada más Gracias por este afecto Tan bonito Me regalaron una bandera Colombiana Viste mami Ahora tenemos dos Ahora son dos Dos colombianas Que tengo en casa Me le sacas copia Uuuu Dame un minutito Aguanta Aguanta Que el director de música Va deprisa Yo no tengo prisa Déjame respirar Lari Lari Eso viene ya Aguanta Aguanta Lari Fue la bandera Dóblamela bien Ok Que con eso no se juega Ok Ponme eso ahí Gracias Yo voy ahora Este Que es lo que hice Ah ok Bueno espero que Les cogí un repertorio Bien sabroso Cogimos unas encuestas Chacho ya viene la primera También ya la segunda Viste Tú sabes que Esa lista es más larga Que la Que la esperanza De un pobre Y yo te voy a decir algo Sería que Encerrarnos Encerrar Que ustedes creen Si nos encerramos aquí Una semana Y Y canto una semana Estaría chévere ¿Verdad que sí? Eso se nos va a dar Un día de esto Este solamente Eso sería un placer Para mí Este solamente La primera entrada Quiero dejarles saber Que mañana Estaremos en vivo Y a todo color En la discoteca Zumbao Ok Y ahí vamos a estar De pueblo Os fíjense Porque ya El lunes por la mañana Arranco Para los Estados Unidos Así que vamos a compartir La llegada Y la despedida ¿Estamos? Los espero allí Los voy a esperar allí Ok Los voy a esperar allí Pero Este número va Para el que me pidió Este numerito Que dice así ¡Gracias! 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 Las lágrimas Te están Desfavorando Jodita La belleza En tu paz Domina Tu aflicción Dulce Siomara Domínate Y no sigas Más llorando Aunque sé Que llevas Profundo Penal Que te martiriza La noche Y día Como en esos tiempos En que tú Eres mía Quiero que tus ojos Vuelvan a brillar Las lágrimas Te están Desfigurando Todita la belleza De tu cara Si Domina Tu aflicción Dulce Siomara Domínate Y no sigas Más llorando Las lágrimas Te están Desfigurando Todita la belleza De tu cara Si Domina Tu aflicción Dulce Siomara Domínate Y no sigas Más llorando Y resplandezca De alegría De alegría Igual que el carnaval Y resplandezca De alegría Siomara Y deja el llanto Y deja el llanto Atrás Te lastima Con Siomara Mi verdad Las lágrimas Las lágrimas Las lágrimas Te están Desfigurando Tu belleza Angelica Te lastima Con Siomara Mi verdad Levantate Levantate Y no pidas Más perdón Y goza Tu vida Siomara Te lastima Con Siomara Mi verdad Ahora que voy Por tu calle Siomara Asómate A la ventana Te lastima Con Siomara Mi verdad Que cada vez Que el compa Y sube en el tampo Siomara No baile El huevo Te lastima Con Siomara Mi verdad Pero parece mentira Que tan bonita Que tú eres Tan bonita Y tan llorona Te lastima Con Siomara Mi verdad Porque tú sufres Porque tú lloras Si de gozar Llegó la hora Te lastima Con Siomara Mi verdad Porque es tan triste Y acongojada Dímelo mamá Que lastima Con Siomara Mi verdad Las lágrimas Te están desfigurando Y yo te sigo adorando Que lastima Con Siomara Mi verdad Y agua Triste y vacía Llorando Que lastima Con Siomara Mi verdad Llorando un mal amor Llorando una pena De amor Por la calle Va Siomara Que lastima Con Siomara Mi verdad Llorando un mal amor La lágrima La lágrima te están desfigurando Y yo te sigo adorando Que lastima Con Siomara Mi verdad Levántate No pida No pida más perdón Y goza Y goza Tu vida Siomara Que lastima Con Siomara Mi verdad Oye mami Yo te lo dije Sé que ese llanto No llores más Goza la vida Lleva Vive y vacila Que se oiga Que se oiga en esas manos Sígueme 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 Esa clave Yo te lastima Con Siomara Mi verdad Pero parece mentira Con lo rica Y sabrosa que está Y no hace más que llorar Que lastima Con Siomara Mi verdad Si tú dejas ese llanto Te prometo Que yo te saco a bailar Que lastima Con Siomara Mi verdad Pero si sigues Hoy usando cositas buenas No te vista Que no vas Que lastima Con Siomara Mi verdad Que lastima Que pena Me da Pero te dejo Que olvidar Que lastima Y ya Y ya Y ya Chau Chau Pena penita, pena penita me da Qué lastima me da Que con los ricos y sabrosa negrita que estás Qué lastima me da Si Omara no te vista que no vas Qué lastima me da Ahora que voy por tu calle Qué lastima me da Asómate a la ventana Qué lastima me da O sale y sale y sale al balcón Qué lastima me da Vamos, vamos a bailar el rico son Qué lastima me da Si Omara dime qué te pasa Qué lastima me da Que ya no sales de tu casa Qué lastima me da Pena penita, pena penita, pena penita Qué pena me da Qué lastima me da Las lágrimas te están desfigurando Pero Qué lastima me da Que yo te sigo adorando Qué lastima me da Pena penita, pena penita me da Qué lastima me da Pena me da Pena me da Pena me da Pena me da Sí, señor. Es de la boca tuya a los oídos de Dios. Que sea así. ¿Qué vamos a hacer? Aguanta, aguanta. Richie. Ven acá, ven acá un momentito. Ven acá un momentito. ¿Qué pasa? Quiero que me den un fuerte aplauso a Richie, que es el director musical de esta orquesta. ¿Ok? Tremendo trabajo. Magnífico. ¿Ok? Y a los muchachos de la orquesta también. Este, cuidado, cuidado que no te me ensalte. Otra botellita de agua, mamá. Agüita. Agüita de ajojolí para los pobres hoy, para los pobres hoy. Y no me digan que no, porque con ello estoy. Donde quiera que voy. Agua para ti. Y agua para mí. Salud. Ese está bueno también. Ese está bueno para el otro baile. Otro numerito sabroso que dice así. Pueblo latino de cualquier ciudad, ha llegado la hora de la unidad. Ha sonado la hora del estrechón de manos, como confección. Por otro latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad. Tu hora ha sonado. Tu hora ha sonado, únete, únete. Porque en la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad. Diego, que nos puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio. Jaime, únete, que ha llegado la hora. Como protección, como protección. Vaya, David. Ves pa' ti. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Pongan oído y presten atención, querido público oyente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. No se olviden que la unión está la fuerza, que no se borre de su mente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Unidos, no habrá barrera que nos detenga, pero tenemos que ser exigentes. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Latino, 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 latino de todas partes. Sí, de todos los continentes. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. No se olviden que la unión está la fuerza. Vamos y vamos de frente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Juntos, vamos a hacer historia y así llegaremos a la gloria. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Si queremos llegar a la cima, hey, tenemos que ser inteligentes. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Sí, señor, vamos juntos de la mano, vamos juntos de la mano y de frente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Vamos a unirnos por siempre. Vamos a unirnos por siempre. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Mi gente de Colombia, Venezuela y Panamá, Puerto Rico está presente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. 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 Pueblo latino, defiende tu patria y tu bandera, honra a tu gente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Eh, 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 vamos a seguir de frente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Pero soy boricua de pura cepa y el corazón, soy universal. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Ay, mira como dice, un saludo para mi gente de Colombia, Venezuela, Panamá, México, Perú, Ecuador, México, Cuba, San Pablo, México, mi querido Puerto Rico y toda Latinoamérica en general. Todos somos una misma raza, una misma tierra, no hay fronteras, ¿ok? Eso es así, y la verdad es la verdad. ¡Lleva! ¡Enciéndelo ahora, bola! Pueblo latino, 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 latino. Vamos a unirnos por siempre Juntos, juntos llegaremos a la cima Vamos a unirnos por siempre Si señor, juntos llegaremos a la gloria Vamos a unirnos por siempre Mis hermanos, vamos a hacer historia Vamos a unirnos por siempre Los colombianos y los peruanos Vamos a unirnos por siempre Venezolanos, ecuatorianos Vamos a unirnos por siempre Los panameños y los borincanos Vamos a unirnos por siempre Dominicanos y los cubanos Vamos a unirnos por siempre Hey, y la gente de México bonito Vamos a unirnos por siempre A todos yo les envío un mensaje bonito Vamos a unirnos por siempre Vamos, vamos a unirnos por siempre Hey Ahí No se olviden que somos una sola raza Una sola tierra de Latinoamérica, ¿ok? Ahí nada más Chévere ¿La están pasando bien? Estamos, estamos Estamos calentando, eh Estamos calentando, eh ¿Qué quieres? ¿Ah? Espérate, 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 espérate Ok ¿Qué tú me dijiste? ¿Te vi qué? ¿Te vi qué? Espérate, espérate, espérate Que no me digo ¿Qué es lo que tú quieres? Ok, esa va Tengo que complacer el hombre Porque está ahí arriba Y no quiero que se me tire de allá ¡Vaya! ¡Vaya! Y pasar aquel día por la calle Yo no sé Si te debí saludar Ya que tú y yo Fuimos muy buenos amigos Pero un día Tú decidiste cambiar Yo no sé Yo no sé Yo no sé El porqué De tu actitud Ya que entre tú y yo Siempre hubo sinceridad Jamás pensé Que algún día Cambiarías Solo porque No le has dicho La verdad Tú fuiste mía y no lo puedes negar Y aunque tú se lo hayas dicho, algún día él lo sabrá Porque aquel día no me quisiste mirar Yo sé que me llevas tentorón, no me puedes olvidar ¡Ave María, mamita! ¡Esto es pa' ti! ¡Y el coro dice! Y aunque quisiste mirarme, no me podrás olvidar ¡Usted se sabe en el coro! ¡Dígalo! ¡Te vi pasar! ¡Canten! Y aunque quisiste mirarme, no me podrás olvidar Hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo ¡Te vi pasar! Y aunque quisiste mirarme, no me podrás olvidar Me alegro de encontrarte tan bonita como la primera vez ¡Te vi pasar! Y aunque quisiste mirarme, no me podrás olvidar Pasaste, pasaste, me evitaste, no me saludaste ¡Te vi pasar! Y aunque quisiste mirarme, no me podrás olvidar ¡Ay! Yo no sé lo que te pasó, será que este negro te ofendió ¡Te vi pasar! Y aunque quisiste mirarme, no me podrás olvidar La vi en el viejo San Juan La vi en el viejo San Juan y ni me saludó ¡Te vi pasar! Y ni me saludó 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 Y mira cómo dice Sigue rodando por las calles de la vida mami Yo te quiero igual ¡Ahí! Ajá ¡Ahora sí! La vi en la nueva persona Y queางada ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes querido público! Quiero decirle una cosita Voy a decirle una cosita Que estos números Muchos de estos temas Yo los grabé Y nunca los canté en vivo De verdad Nunca los he cantado en vivo Te vi pasar Es la primera vez que los canto en vivo Así que imagínate Imagínate Cuando yo grabé eso Mi hijo era un bebé recién nacido En 1986 Cuando salió el vinil Salió el vinil Ahora los sacaron en CD Hace el año pasado Algo así Pero eso se grabó hace 20 años atrás Entonces yo nunca lo he cantado También este Valle plateado de salsa También lo mismo Son temas Pero cuando venía para acá Pues la La casa productora Me envió un listado de temas De una encuesta que querían oír De temas que querían oír Ah Y así fue ¿Cuál? ¿Cuál? Señoras y señores Quiero que me den un fuerte aplauso A una persona responsable Porque Es el hombre responsable El que hizo todos los contactos Y todas las gestiones Con la casa productora Que es Salsa Productions Y ahí nada más Salsa Club Quiero que me den un fuerte aplauso A mi manejador Yoba Rodríguez Gracias Gracias Ok Ese indio de Mayagüez Puro Y en Puerto Rico Tenemos unas cositas bonitas Pasando Y en todo el mundo Y gracias a Dios Yoba Se nos logró llegar a Colombia ¿Viste? Que chévere Esperamos no sea la última Así Así esperamos Bueno Y dice así ¿Qué fue lo que me pediste? Yo quiero que tú sepas Que tú eres en mi vida Mi único consuelo Mi única alegría Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Yo sueño con tus besos Que son toda ternura Y quiero que tú sepas Mami Que te amo con locura Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Dame la mano y caminaremos Por el camino de la muerte Que pase lo que pase Que pese a quien le pese No te importe saber lo que piense la gente Y sígueme la corriente Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Te quiero tanto, tanto y tanto Que a veces me enloqueces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Pasará más de mil años Mucho más Y este amor crece y crece Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que me importa lo que diga la gente Yo por ti estoy perdiendo la mente Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Vamos a darle rienda suelta al amor Pase lo que pase Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Vamos a darle soltura a nuestro romance Pase lo que pase Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Yo te quiero y no lo niego Lo digo públicamente Pase lo que pase Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que tú eres mía y yo soy tuyo Pese a quien le pese Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Quéreme, 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 quéreme Pase lo que pase Le pese a quien le pese Vaya Eso es así Yo te quiero Pase lo que pase Pese a quien le pese Y ahora con ustedes En el piano Andrés Linda melodía Música 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 Uy, mira como dice Que tú me perteneces Quiero que sepas que tú eres en mi vida El amor que me pertenece Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Y que cada día te quiero más Cada noche, cada amanecer Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Se podrá acabar el mundo Pero este amor es profundo Y no se vence Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Me importas tú Y tú y tú y nadie más Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Es que teniéndote a mi lado Mamacita, yo tengo la felicidad Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces La vida es una bendición Porque soy dueño de tu corazón Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Quiero que sepas Que tú y tú y tú y tú y tú Y nadie más Tú a mí me perteneces Tú para mí Yo siempre seré para ti Díselo tú papi O apea en el trombón Tú para mí Yo siempre seré para ti Tú para mí Yo siempre seré para ti Tú para mí Yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Y me importas tú y tú, me importas tú y nadie más que tú Tú para mí, yo siempre seré para ti Brille el sol, canta el mar cuando estoy junto a ti Tú para mí, yo siempre seré para ti La vida, cánteme otra vez y viviremos eternamente feliz Tú para mí, yo siempre seré para ti Sin ti, sin ti, sin ti la vida no es nada, yo no sé qué hacer sin ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Mi china, mi prieta, mi flaca, mi titi Echale, ajá Tú para mí, yo siempre seré para ti Yo quiero que tú sepas que tú me perteneces Quiero que sepas vida mía, que tú a mí me estremeces Yo quiero que tú sepas que tú me perteneces Te sigo queriendo a mi manera, aunque me pelees a veces Yo quiero que tú sepas que tú me perteneces Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me perteneces Y mira cómo dice Te sigo queriendo igual, ¿ok, mami? Muchísimas gracias Muchísimas gracias familia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Cuando pasas por mi lado, la mente se me alborota, te juro cosita buena, tu caminar me provoca. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Yo te tiro mis piropos, tratando de conquistarte, si tú fueras mía, mi china, si yo pudiera mimarte. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Y yo tirándote flores, que yo te tiro mis flores, que yo te tiro mis flores, que yo te tiro mis flores. Cuando pasas por mi lado Y yo tirándote La mente se me alborota Y yo tirándote Y de mis labios brotan Y yo tirándote Frases bonitas y hermosas Y yo tirándote Para ti bella mujer Y yo tirándote Traigo este ramo de flores Y yo tirándote Yo quiero verte convertida Y yo tirándote En el amor de mis amores Y yo tirándote Ya tengo yo la casita Y yo tirándote Que un día te prometí Y yo tirándote Desde el día en que te vi Y yo tirándote Yo me enamoré de ti Y yo tirándote Basta ya de ser tu amigo Y yo tirándote Yo quiero ser tu marido Y yo tirándote Ay, quédeme como te quiero Y yo tirándote Sigue queriéndome así Y yo tirándote Cuando pasas por la avenida Y yo tirándote A mí todo se me agita Y yo tirándote No me puedo contener Y yo tirándote De tu belleza mujer Y yo tirándote Eres un regalo de Dios Y yo tirándote Ay, dame tu corazón Y yo tirándote Tira, tira, pero tírame Y yo tirándote Tira, 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 tirándote Y yo tirándote Piropo, piropo, patinaba Y yo tirándote Y yo tirándote No te hagas la bobita Y yo tirándote No te hagas la bobita y ven, pasa Y yo tirándote Sabes que te estoy acechando Y yo tirándote Dime qué te está pasando Y yo tirándote Hace tiempo te estoy buscando Y yo tirándote Negrita, dime dónde estás Y yo tirándote Y yo tirándote Y yo tirándote Y yo tirándote Ya se lo dije a mis amigos Y yo tirándote Piano, 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 piano Piano, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y más que nada. Quiero decirle que un cantante, por más bueno que sea, si no tiene un buen acompañamiento detrás de él, no es nadie. Así que yo me siento dichoso que me ha tocado que me respalde este grupo tan y tan chévere de músicos tan y tan profesionales como lo han sido ellos. Ok, como lo han sido ellos. Y estoy muy agradecido de que ellos son los que me están acompañando, ok. Gracias a todos ustedes, muchachos. Gracias a todos ustedes. Qué bueno es cantar cuando uno tiene una buena orquesta, un buen respaldo detrás de uno. Así cualquiera. Eso viene, eso viene, mijo, no te desesperes. Te desesperes, que todavía me quedo un ratito. Vamos a ver si tengo un poco de hambre. Tengo ganas de comerme un ajíaco caliente. Vamos a ver lo que dice. Vaya Cali, eso es pa' ti. Está caliente el ajíaco, la yuca quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comer la sabrosa maranga. Esa maranga. Vamos. Tema la boca. Tibia la un poco para comerla sabrosa. Yo no me como esa papa, como la yuca quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosa maranga. ¿Y el cual lo dice? Esa maranga. ¿Cómo? Tema la boca. Tibia la un poco para comerla sabrosa. Yo no me como esa yuca, porque me quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosa. ¡Ay, qué rica está! ¡Malanga! ¡Malanga para papiar! ¡Malanga! ¿A quién no le gusta la malanga? ¡Malanga! ¡Con yucaña me ya un día! ¡Malanga! ¿A quién no le gusta la malanga? ¡Malanga! ¡Con yucaña me ya un día! ¡Malanga! Maridita llena, corazón contento. ¡Comiendo malanga, qué bien me siento! ¡Malanga! ¡Ay, qué rica es! ¡Malanga! ¡Malanga por la mañana! ¡Malanga! ¡Malanga al mediodía! ¡Malanga! ¡Malanga al atardecer! ¡Malanga! ¡Cuando llegue el anochecer! ¡Malanga! ¡Voy a sembrar malanga! ¡Malanga! ¡Voy a sembrar malanga! ¡Malanga! ¡Ay, qué rica es! ¡Malanga! Maridita llena, corazón contento. ¡Malanga! ¡Malanga! ¡Mamito malanga, qué bien me siento! ¡Malanga! ¡Qué buena va! ¡Malanga! ¡Para papiar! ¡Malanga! ¡Yo le digo a mi mujer! ¡Malanga! ¡Mamita, pon el agua! ¡Malanga! ¡Pon el agua, el vir! ¡Malanga! ¡Está picando en pedacitos! ¡Malanga! ¡Échala poquito a poquito! ¡Malanga! ¡Que yo me voy a sentar a esperar! ¡Malanga! ¡En la mesa quiero papiar! ¡Malanga! ¡Cuando esté listo! ¡Malanga! ¡Pasa el al negro! ¡Ay, algo caliente! ¡Que es lo que quiero! ¡Ay! Cocina, cocina Andrés ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esa clave que se oiga! ¡Ajá! 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 Oye, mami, búscate una olla, échale un poco de agua, hielve, hielve el agua, pique en pedacitos, ve echando que yo te voy a esperar, ¿ok? Y dice así, Leo. ¡Gracias! 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 Este me sigue a mí, en el bajo, mi hermanito Julio Valdés. ¡Gracias! 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 Este es de la didactiva de los Quiñones. Toda la familia música es lo que hay en esa casa de aquí de Cali. En el timbal, el señor Junior Quiñones. ¡Gracias! 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 El tipo sabroso. También de la isla del Cascajal. De la sonrisa, ahí lo están viendo, eh. De lo mejor, en el bongo, Johnny López. ¡Gracias! 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 Estoy de acá, del norte del valle. De los buenos, bueno. Trombón, Oscar Pañales. También de aquí, un poquito más al sur, de la Ciudad Blanca, de Popayán. Otro trombón, Andrés Andrade. Este ya es nacionalizado aquí, este es de nosotros, nació en Cuba, en el trombón, el señor Daniel López. Una de las voces más privilegiadas que yo he oído de la nueva generación de los cantantes de salsa de Candelaria, el señor Álex Torres. Este era el momento que yo no quería que llegara, pues hermano no me deja hablar, dice que hablo mucho. Pero yo quería darle las gracias a Cali, porque honestamente ustedes lo que nos han dado a nosotros es una cátedra de lo que es la buena salsa. Muchísimas gracias y como les dije ahorita, espero volver, cuento con ustedes, muchas gracias. Yo vine a cantar. Gracias por el apoyo, gracias por ese cariño y ese amor. Es un recuerdo muy lindo que he vivido, que lo estoy viviendo. Gracias a todos ustedes aquí, también a Salsa Productions y ahí nada más. Mañana estaremos en Vivi a Todo Color en el Club Zumbao. ¿Ok? Dime. Otro bolero y encadenado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así, a que respete aquí La amistad cuando se da no se devuelve Mejora tu entendimiento y aconsejo No me explico por qué tú piensas así de mí Si jamás pienso mal lo de ti De paloma y rumba te cambio a ti ¡Mira cómo dice! ¡Suscríbete! De paloma y rumba te cambio a ti Así, a que respete aquí Paloma y rumba te cambio a ti Así, a que respete aquí La amistad cuando se da no se devuelve Mejora tu entendimiento y aconsejo No me explico por qué tú piensas así de mí Si jamás pienso mal lo de ti De paloma y rumba te cambio a ti Si somos guerreros de paloma y rumba ¡Vaya! Si somos guerreros de paloma y rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Aquí te cambio el paloma y rumba Te cambio el paloma y rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Yo soy un sonero con clave Por eso tengo la llave y vacío esta rumba Si somos guerreros de paloma y rumba La amistad cuando se da no se devuelve Esa es la ley de la rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Eso que dicen de mí a mí no me perturba Si somos guerreros de paloma y rumba Porque yo sigo pa'lante, pa'lante, guarachando Yo soy el bravo de la rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Palo, 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 que cambio el paloma y rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Rumba, 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 mi rumba Mi rumba tiene brillo Si somos guerreros de paloma y rumba Si, que te parece sonero, que te parece mi rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Cari, la ciudad salsera, oiga, aquí viven los rumberos Si somos guerreros de paloma y rumba Yo me voy despierta, si, que yo me voy de rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Ay, pero guerreros somos, si somos guerreros, somos, si somos guerreros Si somos guerreros de paloma y rumba Al son de bongo y campana De timbal, de clave, maraca y de tumba Si somos guerreros de paloma y rumba Rumba, 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 rumba Que buena está la rumba Sabrosa está la rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Aquí te cambio el paloma y rumba Aquí se conoce la rumba Si somos guerreros de paloma y rumba Que sigue, que sigue, que sigue la clave Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, y le es un palo Si somos guerreros de paloma y rumba Pero ven a gozar con el sabor que tiene mi rumba Si somos guerreros de paloma y rumba ¡Lleva! ¡Gracias! 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 Y directamente de Cali la Bella Andrés ¡Gracias! 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 En el timbal, Julio Alquillones ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Si somos guerreros que palo pa' rumba Que no me pare la salsa Que no me pare la rumba Si somos guerreros de paloparrumba Al son de bonga y de campana timbal y la tumba Bolidera le suma la rumba Si somos guerreros de paloparrumba En las tarimas internacionales del mundo Somos los bravos de la rumba Si somos guerreros de paloparrumba Yo soy un sonero con clave Con eso tengo la llave y vacío en esta rumba Si somos guerreros de paloparrumba Palo es, palo es, palo es, palo es Te cambio el paloparrumba Si somos guerreros de paloparrumba La amistad cuando se da no se devuelve Esa es la ley de la rumba Si somos guerreros de paloparrumba Si, que te parece jaleño, que te parece mi rumba Si somos guerreros de paloparrumba ¡Ay! ¡Ay! Si somos guerreros de paloparrumba 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 Si somos guerreros de palo pa' rumba Si somos guerreros de palo pa' rumba El y palmieri con toda su salsa es el mesías de la rumba Si somos guerreros de palo pa' rumba Mira como dice Cali Si somos guerreros de palo pa' rumba Si somos guerreros de palo pa' rumba Si somos guerreros de palo pa' rumba Muchísimas gracias Cali Muchísimas gracias a todos ustedes Ok familia Ha sido un placer inmenso Le digo hasta siempre Gracias por su apoyo moral Será hasta la próxima Los quiero, los amo Mañana en el Zumbao Es la cosa Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Para el maestro Germán Oliveira Que vibra, que vibra, que potencia, que voz, que baile, que dinamismo Esto es lo que Salsa Producciones les quiere presentar a ustedes Este primer evento y muchos más El maestro estará ahí en el maestro estará ahí en el maestro estará ahí en el lobby Para que ustedes tengan el honor, el gusto de tomarse las fotos con él Las que quieran Ya han visto su caballerosidad, su honoribilidad Ahí en el lobby él va a estar tomándose las fotos con ustedes Salsa Producciones Para el próximo mes de septiembre Les presentará El Timbero Mayor De Cuba Paulo F.G Paulito Fernández Gallo En el mes de septiembre de Amor y Amistad Salsa Producciones Y ahí nada más Salsa Club Que pronto abrirá sus puertas ¿Quieren otra? Bueno Mañana en Zumbao Mañana en la discoteca Zumbao Los que deseen tomar la foto con Germán Ahí estará en el lobby Acompañándoles un ratito Un abrazo para todos Mañana en Zumbao En nombre de Salsa Producciones Y ahí nada más Salsa Club Este servidor de todos ustedes Hasta la próxima Feliz noche Listo, votes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!